Ezequiel Tobar, una de esas figuras jóvenes dentro del equipo de Colorado, además jugando de forma más regular, debutas el año pasado, pero esta ha sido prácticamente la temporada completa en donde te has desempeñado. Háblame un poco de lo que ha sido esta temporada para ti. Primera temporada larga, obviamente una bendición gracias a Dios por el equipo que me dio la oportunidad de jugar y feliz, o sea, dando el 100% en el terreno y más nada. Llegaste con esa etiqueta de prospecto, eso para ti, ¿cómo asumirlo? Además que todavía sigues entre los prospectos en tu posición en el top 10. Bueno, no pienso en eso, obviamente el año pasado, este año perdón, fui prospecto uno del equipo, pero no pensaba en eso, realmente me olvidaba de eso, trataba de jugar fuerte y ya. Te quitas presión de esa manera. Claro, no piensa en nada de eso, porque si te ponen esa presión de, ah, prospecto uno del equipo, obviamente los ojos encima de ti todo el tiempo, creo que no le paraba eso y salí a divertirme. Además en el campo corto, una posición en el béisbol que históricamente ha tenido a muy buenos short stocks venezolanos, ¿no? Es el caso de Alfonso Chico Carrasquel, de Luis Aparicio, de Ossi Guillén, de Omar Vizquel, ¿alguno con el que te hayas identificado? No necesariamente los que mencioné, pero de repente algún jugador con el que te hayas identificado en esa posición. Vizquel, Vizquel de siempre, mi papá ama, David Concepción, por cierto, de los Tigres. ¿De Maracay, también, como tú? Por lo menos Vizquel, o sea, desde chiquito todo el mundo hablaba de Vizquel, obviamente, manos de seda, como le dicen. Me he identificado con él de pequeño. ¿Y has tenido la oportunidad de conocerlo, de conversar con él? No, no. Hablé con David Concepción en Miami hace pocos días y, obviamente, estaba mi papá ahí, por cierto, y lo conocí en persona y fue grandioso, una gran persona. Y, precisamente, ¿genera algo de presión saber que es una posición que históricamente ha estado cubierta por muy buenos jugadores venezolanos? Créeme, como te digo, me hago el loco. O sea, trato de no pensar nada en eso. Salgo a divertirme, a tratar yo del equipo y es lo que siempre he tratado de hacer. Qué bueno, qué bueno. Háblame un poco de la versión de este equipo. Muchos venezolanos, está Harold Castro, Elías Díaz, Enzatella, Márquez y, por supuesto, ahora tu persona. ¿Cómo ha sido o no poder contar con esa camada de jugadores que, de alguna u otra forma, también te respaldan? Obviamente, es más cómodo. Obviamente, se siente la química entre uno mismo venezolano. Pero, a pesar de eso, los gringos aquí son muy, o sea, hay buena química, son muy compañerismo. Realmente, se siente cómodo hasta aquí en el Clujado, de verdad. ¿Cuál fue el jugador que te apadrinó cuando llegaste a este equipo? Daza, que no estaba aquí. O sea, lo conocía ya hace tiempo. Cuando llegué, obviamente, estaba siempre con él. Pero todos los muchachos, obviamente, lo conocía desde Print Training. Siempre compartía con ellos, salíamos a comer. Y, obviamente, ya los conocía desde antes de llegar aquí. Bueno, tus metas, tus aspiraciones para esta temporada, lo que queda de temporada recta final, quizás, no le está yendo del todo bien al equipo. Pero, por supuesto, tu trabajo está dando de qué hablar. Las metas son tratar de mantenerme, obviamente, en salud, si Dios quiere, terminar fuerte y tratar de hacer lo mejor para ayudar al equipo que gane. Oye, felicitaciones. Bebé nuevo, tu primer bebé. ¿Cómo ha sido esos días de paternidad y cómo ha sido lidiar con la temporada y con ese rol de padre también, de familia? Obviamente, le doy el crédito a mi esposa porque, de verdad, entiende, obviamente, que tengo que venir temprano a trabajar. O sea, y, literal, se encarga mucho de eso. Trato de ayudar a lo más que pueda, pero ella es la que, literal, toma las riendas con el bebé, me ayuda en las noches y eso. Pero ha sido lo más bonito, de verdad. ¿Puedes dormir tranquilo, entonces, para luego ir a jugar? A veces sí, a veces sí, a veces no. Pero ella me ayuda muchísimo. Quiero preguntarte rápidamente, ¿tu deseo de jugar en Venezuela? ¿Es algo en lo que piensas? ¿Tiburones de la Guaira? Obviamente, desde niño es un sueño jugar en Venezuela. Mi familia, casi toda mi familia está en Venezuela. Y sí es un sueño jugar en Venezuela que me puedan ver los que no me pueden, por lo menos mi papá este año fue que me pudieron ver aquí. Pero todos mis tíos, o sea, literal, ellos son fanáticos míos desde pequeños. Pero ojalá tenga la oportunidad, de verdad, de jugar en Venezuela con los tiburones. ¿Tu familia nunca le ha ido a los tigres de Aragua? Todos son tigreros. Todos son tigreros. Obviamente, somos de Maracay. Como te dije, mi papá ama a David Concepción. Y obviamente, todos llamamos toda la familia al José Pérez Comenares. Bueno, pero ahora son de la Guaira. Así que no se preocupe, la afición de la Guaira, porque probablemente puedan verte por ahí jugando. No sabemos si este año... Mi papá es, o sea, un fanático de los tigres, pero creo que ya mando a hacer la camisa en mitad de los tigres, en mitad de la Guaira. No te creo, en serio. Ojalá lo veamos por ahí en las redes. Entonces, bueno, el saludo a Venezuela y a toda la gente que te sigue y sigue tu trabajo. Obviamente, le agradezco a todo el público de Venezuela. O sea, que sigan apoyando a todos los venezolanos. Que estamos tratando de dejar al país en alto.